Señores, su amigo de hoy, mañana y siempre, Raúl Cerdón de viejones y mi comparito Por otra vez el norte, viejo Se llama el Correo de los Primos, señores con banda ¡Vámonos, dicen! ¡Echale una, una chicoteada, viejo, una chicoteada! Oiga, primo, qué bueno que lo halló Todo el día lo andaba buscando Esta noche yo lo invito al baile Al famoso rancho ahí en Durango Las pelitas ya me echaron cable Que ya los estarán esperando A que, primo, ya no diga más Porque ya ando muy bien animado Toma de mí unos cuantos minutos A poderme muy bien arreglado Porque con unas cuantas botellas Andaremos muy bien entonados Se me vino pronto el pensamiento Porque esta noche va a haber variedad Aquí están los traviesos del norte Y el compad Raúl les va a cantar Que le canten los gallos jugados Y el corrido que le gusta más ¡Vámonos, viejo! ¡Adiós, Raúl! ¡Muro, Luis de Llanos! ¡Sombre Carlos! ¡Somos Ever Records, viejo! Estos primos como se divierten La vida la sabe disfrutar Unos dicen que son sinaloenses Otros dicen son de Michoacán Lo que cuenta es que jala parejo Cuando un primo sacarte a acabar Los dos primos se están despidiendo Pero muy pronto regresarán Para seguir gastando billetes Son las pruebas que les gustan más No se olviden que en estos lugares A los primos los encontrarán ¡Puro M Records, viejo!